¡Quitan sus medicinas! ¡Eh! ¡Así es como se conduce! ¡Oh, fuck! Vale! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo! ¡No hay duda de que es ella chicos! ¡Bienvenida de nuevo! Informe ¿Cómo va eso? Hay mucho movimiento. Patrullas de bandidos y de Maliguan. Hemos llevado a los civiles a los túneles, por si acaso. Hemos intentado contactar con Reese, pero Maliguan está bloqueando nuestras comunicaciones. ¡Joder! Sigue alerta, tipo del cielo. Venga a busca cámaras, por aquí. Ok Nos vemos, busca cámaras Hola ¿Ese tonto lava civil te dijo que yo asesiné a su familia? Bueno, pues tienes razón Soy lo peor Así que tendrás que matarme Oye más Aquí no sabes a quién quieren matar los busca cámaras ¿Qué? Diabla Yo maté a esa familia Ven a por mí y no a por las Ese imbécil no podría matar a una cámara de conejitos Y aunque tuviera un cinturón personalizado con munición Mata conejitos Cosa que no tiene porque la tengo yo Los dos son lo peor Así que no podemos fiarnos de ninguno Tendrás que averiguar quién mató a quién Para llevar a cabo mi venganza ¿Por qué no mató a los dos? ¡Allá vamos! Si se creen que somos blancos fáciles Ahora que los bandidos han venido a ayudarlos Van a ver lo que vale un peine ¡Vamos! ¡No me disparéis! ¡Siempre le compro! ¡Adiós! ¡El cliente siempre tiene la razón! ¡Joder! ¡En marcha! La base de la cuenca está por aquí Hay soldados de Maliguan atrincherados Así que prepárate para luchar No puedo ir No puedo ir Ok No puedo ir Aperen Especial Y ya está. De hecho jugamos también, porque te haces la idea, Duskhan, al de Dungeons & Dragons, ¿sabes? De esta gente. Era una partida de rol, básicamente. No son unos simples bandidos. Maliguan es una empresa militar bien equipada. Tenemos que darles con todo. ¡Qué les duela! ¡Espera en otra parte! Cuando necesites una dosis del mejunje rojo, ven a verme. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Nos vemos! Si no pasa que nos hemos enfrentado a 80 de estos ya. ¡Necesito recargar! ¡Vamos! 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 Vamos a abrir el canal hasta el cuartel de Atlas, restableciendo la conexión, venga, venga. Menos mal, la conexión con el cuartel general de Atlas sigue intacta. Cuando tú digas, busca cámaras. Hola, has llamado a Riz Castillo Viejo, presidente y general en tiempos de guerra de la corporación Atlas. ¡Seguido policía segura! ¡Riz! Tranqui, soy Loreley. Nos han echado una manita y hemos recuperado la base de la cuenca. Tengo... ¡Quieto, parado, quieto, parado! ¿Qué tienes en la cara? Ah, ¿esto? Es mi bigote de batalla. A los soldados le espirra. Bueno, ¿quién es tu compi? Digamos que soy un busca cámaras y un invasor carmesí. Y un canalla guaperas. Y la lista sigue. ¿Busca cámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta, genial! ¿Cuántos soldados has traído? ¿20.000? ¿50.000? No necesitas a tantos. Yo valgo por todos esos. ¿Qué? ¡Venga ya! No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito. Sabe defenderse, Rissi. Muy bien. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Los bandidos invaden la ciudad y trabajan con Maliguan. Me da que Katagawa ha hecho un trato con los Calypso. ¡Perfecto! Se nos acumulan los problemas. Pues nada, colega. Has llegado justo a tiempo. Mi mejor agente se prepara para asaltar la gigamente estratega de Maliguan. Si van a por la cámara, allí sabrás dónde buscar. Reúnete con mi agente. Cambio y corto. Vale. Mientras te reúnes con el agente de Riss, yo volveré a poner esta base en marcha y aseguraré más zonas de la ciudad. Pero antes de que te vayas, tengo algo para ti. Por favor. Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera. Ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un voltio con ella. ¿Tienes tiempo para trabajar? ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre. Y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería, Riss and Grime, y comenzaremos. Vale. ¡Vale. ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gentes duras de cojones! ¡Otro me sucederá! ¿Me manda a salir por aquí? Yo juraría que vengo de aquí Sonido de cojones